...a la gente en las conas si no quieren que haya revocatorio. Así que queridas hermanas y hermanos, va a haber revocatorio porque el pueblo venezolano quiere que haya revocatorio. ¿Y el revocatorio cuándo se va a hacer? Este que habla fue a las elecciones en 30 días se convocaron elecciones. No vengan a decirles que aquí no hay tiempo. Aquí los que no tenemos tiempo somos nosotros los venezolanos. Aquí los que no tenemos tiempo, los que están en este momento, que están viviendo la peor situación, los que no comen, usted no le puede decir que coma dentro de cinco meses o coma dentro de un año. Entonces el revocatorio se puede hacer este año. Tengámoslo claro. Y salgamos de aquí firmes y convencidos. Salgamos de aquí, miren, salgamos de aquí creyendo, creyendo que esto, porque así es, dependerá de lo que haga cada uno de nosotros. Nosotros los que estamos aquí somos uno. Un partido integrado por su militancia, por su simpatizante, pero somos uno. Y un solo palo no hace montaña. Nosotros necesitamos aquí que todos activemos la fuerza que tenemos. Si eso es así, yo le pregunto a Venezuela y ¿quién nos va a detener? ¿Quién va a detener los tres días cuando seamos millones allí en la calle esperando para poder poner nuestra huella y que para que una vez por todas le ponga fecha al revocatorio? Aquí, queridos hermanos, sí va a haber revocatorio. Aquí, queridos hermanos, sí va a haber cambio político. Aquí, queridos hermanos, Venezuela va a salir adelante. Que viva Venezuela. Sigamos adelante. Referéndum revocatorio 2016. Que Dios bendiga a esta patria de Bolívar. Los quiero mucho. Adelante. 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 Vamos a terminar este acto. No sigan de recordar que de aquí